Buenos días a todos. Esta semana ha sido productiva, como lleva siendo durante ya muchos meses. Es una semana en la que hemos tenido que doblar nuestros esfuerzos porque tenemos varios jugadores en doble dinámica. Unos están ayudando, aunque la palabra ayudar no me gusta mucho, pero bueno, unos están aportando en el LEP. Tenemos también a Sebas que está con el primera en doble dinámica. Y eso en una semana larga como esta hace que la energía en los entrenamientos vaya un poco justa. Pero en este caso la actitud de todos es excelente. El esfuerzo está siendo magnífico. Y bueno, yo no puedo estar más que orgulloso de lo que están haciendo estos chicos durante toda la temporada. Porque no es algo excepcional, es algo habitual y es algo que habla muy bien también del club. Tener varios jugadores que estén en esta dinámica y trabajando como lo están haciendo, pues es un trabajo de años. Que yo me estoy ahora mismo aprovechando de ese trabajo. Y bueno, solo puedo tener palabras positivas para los jugadores y sentirme orgulloso de ellos. Bueno, ahora mismo es un rival en clara sintonía de mala dinámica. Es una realidad. El último partido lo perdieron contra el último clasificado. Y eso les hace todavía más peligrosos. Porque al ser un derbi, después de haber perdido contra nosotros aquí de amplia diferencia, pues yo me espero un partido muy difícil. Ellos querrán hacer su mejor partido porque es el último de la fase regular. Y bueno, nosotros después de haber hecho una buena primera fase, una segunda fase todavía mejor, pues ahora nos encontramos contra un partido que no tiene incidencia en la clasificación. Y eso pues, si no lo afrontamos de la manera correcta, pues puede ser una complicación. No creo que no suceda, pero bueno, tenemos que estar precavidos con este tipo de partidos y espero al mejor Adepla posible. Bueno, primero tengo que decir que no lo esperaba simplemente por desconocimiento de la categoría. Yo llego nuevo y no sé los equipos con los que nos vamos a enfrentar. Segundo, como bien has dicho, no era un objetivo, pero desde el principio el grupo ha competido muy bien y nos lo tomamos como un reto. El poder, sobre todo, jugar contra los mejores. Y los mejores, está claro, que son los que quedan primeros. Es una obviedad. Y ahora mismo creo que ese reto lo hemos conseguido. Y ahora lo que tenemos que seguir haciendo es ser lo más ambiciosos posible para afrontar cada partido como si fuera una final, porque realmente lo va a ser. Nosotros ahora mismo tenemos 10 partidos y esos 10 partidos hay que aprovecharlos al máximo e intentar dar nuestro mejor nivel porque la cosa se va a complicar. Ahora mismo nosotros hemos hecho, como digo, una fase regular muy buena. Estoy satisfecho. Empezamos regular, hemos acabado a un buen nivel, pero ahora la cosa se complica. Tenemos ya en el otro grupo, que nos vamos a enfrentar contra los 5 del grupo DA, pues hay equipos como por ejemplo Enrique Soler, ha perdido un solo partido. Tenemos equipos como Nova School. No sé ahora mismo cuántos ha perdido, pero tiene un equipo con jugadores de experiencia. Nos enfrentaremos contra Jaén, contra un equipo de Granada. Ya habrá tiempo de pensar. Ahora mismo tenemos que centrarnos todavía en Adepla, pero van a ser auténticos partidazos y eso es buenísimo para estos chicos que compitan a ese nivel después del año pasado haber tenido complicaciones a nivel de competitividad, sobre todo porque no es fácil siendo junior competir en una liga como Eva. Ahora tenemos cierta experiencia y esa experiencia hay que aprovecharla para hacer un segundo grupo lo mejor posible. victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. 20 negros unidos son Cáceres. 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 Entre con un equipo donde hace millar. ¡Cáceres, cáceres, cáceres, cáceres!